Yo no me atrevo a recordar, no me atrevo a sonreír Yo no me atrevo a ser feliz, si tengo miedo de perder la cabeza otra vez Y si por ti ya la perdí, tú que me haces esconder mis latidos bajo piel No te quiero molestar, pero yo me he empezado a encabronar Siento que no tengo nada y reviento porque sé Que te quiero a pesar que tú si puedas estar sin mí Te mentirías y digo que en todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que nunca sería tu probador Porque muero al pensar Yo cuando duermo sueño que la luna alumbra tu piel abrazada junto a mí Pero no, me despierto y tú no estás Y a mí me come el colchón Y ya vuelvo a recordar Que te quiero a pesar que tú si puedas estar sin mí Te mentirías y digo que en todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que nunca sería tu probador Yo me consumo en la realidad Y olvidarte lo olvidaré Quise intentarlo pero fallé Siento que te me vas A cada paso que voy sin ti Ardo desnudo en la soledad Cuando te llamo no estás aquí Déjame reventar El horizonte del porvenir Dándole al sueño una realidad Con las cariñas quise por ti Por ti la vida di Y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas Tras las que un día me escondí por ti Por ti Me pasaría la noche mirando las estrellas Rezando por volverte a ver Llorar es todo lo que hago Al recordar tu mano Al recordar tu mano Recorriendo mi piel Siento el hielo que me quema en mi interior Quiero tu beso pero no lo tengo yo Por ti Por ti la vida di Y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas Tras las que un día me escondí por ti Sin ti Sin ti No veo aquella luz Que con cariño me mostraba Cada día al amanecer Tal vez El tiempo nos reúna En una vieja cuna Cuando volvamos a nacer Siento el hielo que me quema en mi interior Quiero tu beso pero no lo tengo yo Por ti La vida di Y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas En las que un día me escondí por ti Por ti La vida di Y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas Tras las que un día me escondí por ti La vida di Y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas Tras las que un día me escondí por ti De tus labios, de tu tibio cuerpo De tus noches, de tu fuego y de tu piel De tu amor, él era el dueño Tus caricias, todos tus secretos El tesoro ajeno de tus decenas Lo que nunca imaginé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? Con eso, ¿qué más da? Que la gente en mi arriba Dime, ¿qué más da? Si tu vientre es mi verdad Con eso, ¿qué más da? Que este mundo esté al revés Dime, ¿qué más da? Si me besas otra vez Tú la inalcanzable, la imposible, la mujer que yo esperaba enviar tener La razón de mis deseos Tú la deseable, la impasible, aunque el prisionero de quien no te ve La que yo siempre soñé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? Por eso ¿qué más da que la gente viene y va? Dime ¿qué más da si tu vientre es mi verdad? Por eso ¿qué más da que este mundo esté al revés? Dime ¿qué más da si me besas otra vez? Solo me basta la verdad de mi calor en tu herida Cayendo por tu cuerpo Eres mi viviente al más allá Donde no quiero regresar Si mueres tu universo ¿Qué más da? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir? Que tenías la cura de mi enfermedad ¿Quién me iba a decir? Que serías la sangre de mi corazón ¿Quién me iba a decir? Que tenías la paz que tanto me faltó Por eso ¿qué más da si la gente viene y va? Dime ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hola, somos las azafatas de Vodafone Y mandamos un saludo a